Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así, como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, ya me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, ya me desespero Rapapapai, rapapapai Y rapa papay, rapa papay, así es que la quiero, quiero Y rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay, así es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola, peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona, pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar, quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero For me to think, that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife, you'll be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do Mansion on the hills, half-half if you want to Want to, but that's only if you want to Báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Báilame ahora, y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Báilame ahora, y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Rapapapay, rapapapay Oh, oh, oh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero La quiero, la quiero Siempre andan listas pa' la rumba Dos amigas que les acunden Salen y gatas las funden Le gusta sudarle el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y el rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Cada vez que te conviene Pero es saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Con cabello negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quiere verme, pero sé por dónde vienes Si me ves con otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? Mami, si a mí tú no me quieres